¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que valiente como siempre debe de ir matando a aquel wey y tú te fuiste aquí arriba ¿Qué amigo? Eh amigo no te hagas Me dejaste solo con el del brazote y tú te hiciste pato acá arriba Te escucho todo entrecortado wey, todo wey No te hagas Sí wey todo wey todo ¿Por qué te escuchas entrecortado amigo? No sé Adivinaré todo lo que me quieras decir ¡Mmmmmmmmmm! ¡Oh, Dios mío! Estos huelles pierden su vitalidad mucho más lento. Y luego dices que hace rato no me dejaste solo. ¡Eh, monedita! Emblema, emblema, no moneda. Mi arma dispara con más de ponerlo a la cama en las balas, güey. Es una UMP de 45. ¿Cuántas balas trae? Vamos a dejar que de vez se encargue. Uy, amigo, a ver, vente para acá. Me voy a curar. Ya estoy lleno, güey. Ah, bueno, güey. A mí, no, me faltó un cuadrito. Todo así está bien. ¡Ah, mierda! ¡Mantown! ¡Ah! ¡Ah! Robert H.Q. Finalizando hostiles en el parque de Charly Team. ¡H.Q. copy. H.Q. Igual a mí se me acaban las balas de volada de la fama, güey. Tío, con un cartucho apenas maté a un güey de los brazos. ¡Ah! 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 No es agrede, amigo, no es agrede. No, es tus instintos de DB que te tradicionan. Es de supervivencia. Ay, qué caraj. Se supone que esto es un equipo de DB. Tienes que matar más o menos la misma cantidad de zombies, ¿no? Al contrario de que yo ando matando un chorro y tú un tercio. No, yo ahorita voy y te sigo aquí a granada y estoy siniestro, güey. Y a pasarlo más rápido. ¡Ah! Espérate, amigo, espérate, amigo. ¿Qué? Muévame. Ah, tú no te dio francotirador, güey, ¿eh? No... A ver si le quieras intentar dar Si le doy wey ¿Ya le diste? No A estos hay que darles a wow en la cabezota Si Los mates mas rapido También puedes matarlos al cuerpo pero gastas mas municion Caray 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 No 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 ¿Cuándo? Un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!